Salud ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Yo estaba diciendo, recién que filmé el video en inglés, en mi canal inglés, estaba diciendo que la verdad estoy agradecida de poder estar en casa y por trabajar desde casa. Lo que pasa es que escuchar tantas noticias, ¿no? Es como que hay ansiedad, entonces yo les digo ese truco, reducir la cantidad de veces que uno mira las noticias por día, saber lo necesario y tratar de cuidarse, ¿no? Y cuidar a los otros. Ahora me parece que estamos aprendiendo que cuidar a los demás es súper importante. Y es algo que creo que evolucionamos así como humanidad, ¿no? Entender que es importante cuidarnos y cuidar a los otros porque si no se produce todo esto del contagio, ¿no? Bueno, hoy quería contestar unas preguntas en Instagram. Ah, ¿podrías hacer un video sobre sanar el cuerpo después de haber salido del abuso de narcisista? Sí que puedo. Está bueno porque es una pregunta de esa parte, ¿no? Sanar el cuerpo. Está muy buena. Sí, la voy a hacer. No lo voy a contestar ahora porque si no es todo el video. Pero ya saben, ¿no? Que vienen por yoga siempre les voy a decir que hagan, alimentación saludable, sana, no alcohol, no drogar, no nada que sea malo para la salud, horarios de ciclo circadiano, bien con unos relojitos, cuidarse como un bebé como dije en otra, ¿no? Pero bueno, voy a dar como otro video más a fondo sobre el cuerpo. Ah, pasos a desengancharse de un narcisista. Un resumen. Para desengancharse lo que tenés que dejar una relación es, primero yo lo que digo siempre, información. Ver todos los videos. A veces me llegan a la consulta personas que dicen, yo miro muchos videos y mi psicólogo anterior me dijo que deje de eso ya, deje de mirar eso, que no sé qué. Que para qué, que ya está, que... No, es el primer paso para convencerte de que no sos vos la que tiene la culpa. Es algo muy loco que alguien, porque uno está acostumbrado que siempre dicen, se necesitan dos para bailar el tango, siempre en una relación hay 50% y 50%, eso es lo normal, ¿no? Bueno, sí, pero esto no es normal. Esto es otra cosa, muy distinta. Entonces convencerse uno de que el otro es el que amó todo este circo y que estuvo abusando de uno y que hizo cosas malas adredes desde antes de que nosotros ni siquiera supiéramos nada de todo esto, es un tema bravo, ¿no? Entonces por eso es necesario ver a los videos, todos los que necesites. Entonces, a veces uno se pone en una etapa de mucho tiempo mirar y aprender, pero es necesario aprender para convencerse de que uno no es el culpable, como le dicen todo el tiempo. Porque la persona que es abusadora te echa la culpa constantemente. Entonces, que vos entiendas que esa es cómo se maneja esta estructura de la personalidad, es una forma de sacarte esa culpa y de ver lo que está pasando y decir, no, basta, hasta acá, es el primer paso. Después, tener un grupo de gente que te quiera, un grupo de gente que te cuide, un grupo de gente que entienda esto. En general son pocas personas, una, dos, tres, más, ¿no? Porque mucha gente, ojo, te va a decir, como si fuera una relación normal sin conocimiento sobre el tema, te va a decir, oh no, pero ya está, ya pasó, olvídate. Y bueno, vos también habrás hecho esto, no, y te echan la culpa vos de... No, eso es lo que no necesitamos. Necesitamos que alguien sepa sobre el trastorno de la personalidad narcisista, que sepa sobre borderline, que sepa sobre, en inglés, sobre el cluster B, que son histriónicos, borderline, narcisistas, antisociales, todos esos, los psicópatas, también, es un continuo que tiene narcisismo, es un... Todos se comportan así, abusivamente. Entonces, y son muy... A veces son muy difíciles de detectar y la gente no te cree en nada. Entonces, tener un grupo de personas que sí sepan que vos estás contenida con esas personas, que tenés gente que te apaguen, que te cuida, que te contiene, que te va a escuchar, que sabe sobre esto, que vos le explicas o le podés enviar estos videos para que entiendan. Y gente que esté de tu lado, ¿no? Y nunca al narcisista no le manden estos videos, por favor, no se los compartan porque no sirve para nada, solo sirve para que tengan más herramientas para retrucar, para... Incluso es como, no sé, como que yo le hable a esta pared, nada, porque ellos saben, ¿no? Saben que lo que hacen, entonces, porque ellos están jugando este juego hace mucho tiempo, antes de que nosotros sepamos. Uno cae en la relación así, ¡Ay, sí, qué buena, sí, sí, sí! Ellos no, ellos están ya jugando al ajedrez desde que nos vieron caminando por la calle, ya. O sea, es una trampa que ellos van poniendo, no trampitas, porque se manejan así con las personas, se manejan así en el mundo por su estructura de la personalidad. Entonces, sí, para desencantarse necesitan el grupo ese de personas que esté con ustedes, escribir todas las cosas que les hicieron a ustedes, todas las cosas que sufrieron, hacer una lista de todas las cosas que ustedes sufrieron. Tener esa lista, siempre digo, pegada a la heladera o en un lugar con acceso fácil para recordarte, porque si están viviendo la disonancia cognitiva, es muy difícil, ¿no? Porque te vienen las dudas, encima te las refuerzan las dudas, y también con el vínculo traumático es súper difícil. Entonces, tener esa lista, tener un grupo de gente con quien vos puedas hablar, incluso tener un buen terapeuta, una buena terapeuta, que sepa sobre esto, volver a escuchar, volver a leer, comprar libros sobre el tema, informarse, ver videos, estos una y otra vez hasta que te haga clic. Y vos dirás, sí, es así, porque uno está acostumbrado a recibir tanto crítica, tanto decir, es tu culpa, tanto que fuiste vos, que vos estás mal, que después no creés algo que está pasando, que estás naciendo, que si no puede ser, es tan fácil el tema, no era yo. Sí, no era vos. Sí, trabajar en la, también, en terapia, en la herida original, si es que hay alguna, en la niñez, después trabajar en todo lo que sea, límites, autoestima, todo eso, ¿no? Ah, expareja narcisista quiere mantener solo una amistad con nosotras, ¿es hovering igual? Es hovering igual. Cualquier contacto con una persona con un narcisismo, con su personalidad, con un alto nivel de narcisismo, es hovering. ¿Por qué? Porque el narcisista lo que quiere es suplemento narcisista, ¿ok? Necesita para que su autoestima o idea psicótica de sí mismo, de que es superior al resto, se mantenga estable, necesita continuamente bajar al otro, necesita hacerlo sentir mal al otro, culpar al otro, disminuir al otro. Entonces, cuando quieren mantener una relación es solamente para tenerte ahí de suplemento, ¿ok? Eso de sigamos siendo amigos es típico en un narcisista. Con esto no quiero decir que si vos te llevas bien con tu expareja normal, dentro de la normal, seas narcisista, ¿no? A veces pasa, pero igual me suena extraño, ¿no? Pero bueno, a veces pasa, que mantienen una relación y son amigos, ok. Pero el tema con narcistas es que lo fuerzan esto, ¿no? Y siempre con todas sus parejas quieren tener, que te quieren tener ahí de suplemento, ¿no? Te quieren, por ejemplo, o si hay un juicio no lo terminan nunca más, lo estiran para tenerte ahí de suplemento. Si tienen un negocio en común jamás lo van a decir, ok, te doy la libertad, cerremos esto, cada uno por su lado, ¿no? No, o te van a tener enganchada ahí sacándote dinero de lo posible y tratando de que vos seas cada vez más pobre y tengas menos capacidad, menos dinero y que estés... Eso es lo que quieren, ¿no? Quieren que vos no tengas medios. Quieren mantener a la persona o la víctima sin medios. Entonces, van a hacer todo lo posible para destruirte desde lo monetario, o sea, lo económico, desde lo emocional. Por eso, si quieren ser amigos, es hoovering. Eso es hoovering. Hay que cortar el contacto con las personas narcisistas porque lo que quieren es suplemento y suplemento que es tu sufrimiento, en resumen, ¿ok? Es tu atención, tu sufrimiento. Todo lo que sea que vos estés, la has enganchada, ¿con qué está pasando? ¿Por qué quiere? ¿Qué quiere? Todo eso, ¿no? Todo eso es suplemento. Entonces, no le des la opción, no, 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 ninguna amistad de nada. O sea, y también hay otro aspecto, los psicopáticos no tienen, los narcisistas psicopáticos no tienen sentido de la ética, de la moral. No incorporaron la norma moral entonces en la adolescencia. Entonces, los límites no me importan, no se aplican a mí. Por eso ahora en este tiempo de cuarentena, salen, no se cuidan, no nos respetan muchos, están no respetando los pequeños detalles que hay que respetar, de lavado de manos, etc. Y entonces, ellos, para ellos no, no, no les importa. Entonces no tienen límites. Entonces, entre amigo, amigo, obvio, que qué, que una vez te veo y después nos encontramos. Eso es lo que quieren, volver a engancharte y controlarte. Porque ellos quieren controlar a la otra persona. Y además, controlarlo para que, para obtener ese suplemento continuo, ¿ok? Por otro lado, me preguntan si, si cuando un narcisista encubierto no viene más, es que, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Claro, lo que pasa es que puede ser varias cosas. Una, que tengas varios suplementos, seguro, te lo he puesto, ya mismo, pongo la firma. Tiene varios suplementos, puede ser amistades, conocidos, compañeros de trabajo, pareja, nueva. Que siempre hay otra, ¿no? O otro, andando por ahí siempre hay otro, por ahí, o otra. Entonces, bueno, porque solos no pueden, no pueden, porque necesitan, necesitan, ¿no? Si no viene es porque hay un muy buen suplemento, en el sentido de algún pobre Cristo que encontraron de víctima nueva. Otra razón es que vos pusiste bien los límites. También hablaría bien de vos, porque vos dijiste, ok, yo estoy fuerte. No me, pero, no se te acercan nunca más, porque saben que no hay nada ahí. No hay nada que lo puedan sacar de ahí. Entonces, esa puede ser otra razón, ¿no? Que vos estés fuerte, hayas sanado tus heridas. Sepas bien, te quieras mucho, tengas tus límites bien puestos. Tengas amor propio. Vuelvas a, o sea, estés bien. Entonces, ahí es cuando también es otra posibilidad. Dice, el PN padre de mis hijos fue a una sanguijuela y ahora se aprovecha del negocio en común. Sí, esto pasa muchísimo. Si tenían un negocio en común, van a tratar de sacar temas, por supuesto, más de lo que les corresponde, ¿no? Siempre económicamente se aprovechan, incluso no pagan los alimentos o pagan muy poco o si hay algo en común. Ellos siempre quieren quedarse con más, siempre se terminan quedando con más porque presionan tanto que uno valora su salud por sobre las cosas en general. Entonces uno cede a veces y siempre, 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 yo lo veo siempre en mi consulta, se van apoderando de más cosas ellos. Así, presionando de esa forma, como, ¿no? Haciendo sufrir a la víctima. Entonces sí, es una sanguijuela y como yo digo, es un virus, es algo que es un parásito, ¿no? Entonces si se comportó así en la relación, peor va a ser una vez que están separados. Sí, se aprovechan el negocio en común. Lo ideal sería tratar de no tener más ese negocio en común, ¿no? Separarse va a haber un costo, pero cortar por lo sano es lo posible, ¿no? Y sí, si no, se puede tomar todas las precauciones sabiendo que esta persona se va a aprovechar. O sea, le das esta oportunidad y se aprovecha. Preguntan si todos los narcistas y copas son violentos en el fondo, aunque no lo demuestren. Sí, violentos son porque violentos con la palabra son violentos, con las acciones son violentos. Y sí, siempre pueden llegar a hacerlo, ¿no? Aunque no lo hayas visto, pero sí, pueden hacer cosas. Lo que pasa es que son cobardes, entonces hacen cosas como muy solapadas, ¿no? Entonces, pero bueno, si es muy psicopático la persona, sí, hace cosas, sí, son violentos. ¿Cómo hacer que lo que antes te motivaba lo haga con la misma intensidad y alegría? Bueno, eso es así. Es importante que a partir de ahora empieces a sentir todas sus emociones. El tema es que si uno quiere sentir solo alegría, no puede. Deja de sentir, es como que se queda sin sentimiento, casi que no siente más. Lo primero que necesitas es sentir todo, porque para sentir alegría necesitas sentir tristeza, enojo, traición, asco, bronca. Todo eso feo que se siente después del abuso que necesitas para volver a poder sentir eso. El tema es que a veces uno disocia, como hablé en el último video sobre disociación, si quieren saber qué es, lo pongo acá. En ese video yo expliqué lo que era disocial y eso es trabajar mucho o, no sé, mirar muchos videos, jugar a los jueguitos todo el día. Hacer cosas que te mantengan calmado y, ay, bien, y no estás haciendo nada realmente para avanzar, no estás como distra... Es una distracción. Puede ser con trabajo también, trabajar muchísimo para no pensar y no sentir que es doloroso. Entonces, hay que, por eso yo recomiendo tener un común, llevar, ¿no? Un track de todas las emociones que tenés y volver a contactarte con vos, con tus emociones, con las buenas, con las malas y pasar por las emociones. Es doloroso, a veces duele mucho y por eso se disocia. Y es normal también disociar, ¿no? Cuando uno se da cuenta que está disociando mucho, volver y decir, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué me está pasando? Así es como vas a volver a sentir todas esas cosas lindas, de alegres y buenas que tenías antes. Esa es la única forma, ¿no? De volver a sentirlo. Pasando por las emociones malas, tan feas, también, desagradables, también. No son malas. Cada emoción tiene una función. Por eso cuando estamos tristes es bueno sentirlo y decir, ok, estoy triste. Ya está, no pasa nada. Voy a estar triste hoy, quizás mañana voy a estar mejor. No, de a poquito. Pero para sentir alegría hay que sentir tristeza, enojo, todo eso feo también. Que esto es feo, es sí, no es agradable de sentir. ¿Por qué cuando se sale de una relación narcisista parece otro? Yo acá contesté en Instagram que parece un test, ¿no? Parece como si fuera un test del universo, o de Dios, o de la vida. Que te decía, a ver, ¿se aprendiste la lección? Bueno, acá va otro, ¿eh? Siempre. Entonces, sí, yo creo que pasa eso, pero bueno, si sanaste, si hiciste fuerte, si te empezaste a querer, ¿no? Naturalmente vas a rechazar algo así porque tenés todas las defensas altas, tenés los límites bien, te querés mucho, sabés lo que viviste, ya tenés la experiencia. Y si vos trabajaste, lo más probable es que puedas saltar esa dificultad y aprobar el test. Yo digo que es como el examen final de una carrera cuando tenés que rendir todo junto y, no sé, tenés que, para obtener, por ejemplo, la licencia en la maestría que yo estudié, en Estados Unidos tenés que dar un examen que es así y dar todo lo que aprendiste en la maestría para poder ejercer, ¿no? Para que después tenés que mantener esas horas, o sea, es un trabajo arduo. Y esto es lo mismo, tenés que mantenerte atenta siempre, no olvidar lo anterior, seguir estudiando, ¿no? Aprender sobre vos, trabajar en vos, tus límites, quererte mucho, seguir así. Y, bueno, es lo mismo, ¿no? Es como un test que es así. El secreto es si vos tenés esas heridas sanadas y las conocés y tenés las cicatrices ya cerradas y estás fuerte, es muy difícil que pases. Pero también con los psicópatas lo que pasa es que ellos te vienen haciendo el juego desde antes. Vos venís caminando por allá, ni viste a la persona y estos ya tienen el plan estrategizado de cómo van a hacer para lograr. Entonces es muy difícil porque te tienden trampas, eso sí es difícil. Y a veces pasa aunque estés bien, ¿eh? Le pasa a gente sana esto también. Es importante repetirlo eso porque mucha gente dice, no, es solo codependencia o solo la gente que tiene problemas serios. No, a veces pasa con gente que está bastante fuerte, le pasa lo mismo, ¿eh? Cuando son muy encubiertos y muy así, psicopáticos, ¿no? Acá hay una pregunta, bueno, me preguntaron varias sobre los hijos y... De eso tendré que hacer un video aparte porque hay mucho para hablar sobre eso, ¿no? Y hice algunos que los voy a poner acá y les voy a poner el link abajo que hablo sobre ese tema también, ¿eh? Pero hay una pregunta muy interesante que dice, ¿por qué uno o una vuelve a ser paciente y escuche a esa persona orgullosa o narcisista? Es que uno está proyectando su normalidad en la otra, piensa que se puede curar, que puede estar bien, que puede obtener una respuesta coherente del otro, ¿no? Entonces está todavía esa ingenuidad ahí, ojo, ¿eh? Lamentablemente en estos momentos se pierde esa ingenuidad. Entonces no hay que asumir que el otro va a ser buena persona de golpe, porque te va a contestar con la verdad, porque ellos mienten mucho. Entonces asumir que esa otra persona va a contestar con algo que le convenga a él. Nunca va a ser algo coherente o real para una relación coherente o nunca va a ser algo que es verdad, sino es algo que les conviene a eso. Entonces, saber que, por eso se habla de contactos de los buenos, se puede hablar con gente así. Es como hablarle a la pared, es como ni siquiera, es peor a veces. A veces sí, cuando uno quiere hablar y no, parece que no te escuchan, niegan todo. Entonces no, eso sí es hablarle a la pared. Pero a veces es hablar y caer en una trampa, porque vos te estás prestando a que te va a buscar, a que te mientan. Entonces, sí, eso de volver a escuchar pasa porque todavía hay cosas que sanar y porque estás proyectando tu bondad, asumiendo que esta persona es una persona normal y no que tiene un trastorno de la personalidad. Que lo que hace en las comunicaciones es hacer gaslighting, tomar un poquito de verdad y lo llenan de una mentira y parece una verdad, pero tiene detalles que son mentiras. Entonces, te cambian de curso, te llevan para otro lado. Entonces, también hay gaslighting, hay ensalada de palabras, en donde usan esas técnicas. ¿Qué me estás diciendo? Viste, como que te embaucan, viste, te llevan en una bola de nieve. ¿Qué está pasando? Estábamos hablando de A y terminamos hablando del árbol, en vez de ni siquiera de Z, de otra cosa. Entonces, sí, perder, protejar esa ingenuidad de que saber que la otra persona tiene un trastorno. O sea, no le podés hablar normalmente. No, no proyectes tu bondad en esa persona. ¿Cuándo tenemos la certeza que superamos el estrés post-trauma y cómo no reincidir en la trampa? Bueno, la certeza yo creo que la tenés cuando te empezás a sentir bien y mejor. Y cuando ves que te querés, decís, oh, te priorizás. No estás tan atenta, tan siendo suplemento continuo de otra persona. No estás atenta al otro primero. A ver si el otro me acepta, a ver si el otro me quiere. O sea, después no te importa si el otro te quiere. O sea, sí te importa porque vivís en sociedad, pero no es algo que te va a frenar de hacer cosas. No es algo que te va a cambiar a vos. O sea, si la otra persona no está de acuerdo, es su derecho perfecto. No le gusta perfecto. Pero yo me sigo queriendo. Yo tengo mi autoestima. ¿No? Eso de estar fuerte en ese sentido. De tener tu autoestima, tus límites bien claros. De no ceder, ni cambiarte, como sos vos, por la otra persona. Y cuando sabes que estás, Ana. Y yo pienso que esa es la forma de saberlo, ¿no? Y de ver que ya no tenés esa necesidad de agradar a una persona que te quiere cambiar. Que ya, ahí ya te das cuenta porque viviste. Hay algo mal acá. ¿Por qué siempre yo tengo que cambiar? Esto está mal, ¿no? Es así, ¿no? Que te empiecen a sonar las alarmas. Apenas veas algo que no te gusta. No, chao, querido. Yo me voy acá. A mí no me interesa esto. O sea, no. ¿Perdón? No. Entonces, y cuando tengas esa actitud de decir, no, disculpame, pero yo me quiero mucho. O sea, cualquier cosa que sea que no me respete, no. No va conmigo. Bye. Una cosa así. Ahí es cuando sabes que estás curada. Técnica de recuperación fácil, por ejemplo, en movimiento ocular. Gracias. Bueno. Sí. Y EMDR es bueno, es útil para cuando tuviste un trauma específico, por ejemplo, un accidente o una violación, o algo así bien claro. O tenés disparadores. Voy a poner el video acá de la otra vez que habla sobre los disparadores. Cuando tenés muchos flashbacks porque tenés un disparador que te lleva ahí todo el tiempo y no lo podés procesar, reprocesar, integrar. Entonces, con la terapia común, entonces ahí sí para hacer eso. Pero la terapia común es fundamental también. La común. La terapia de la recuperación del abuso narcisista es una mezcla de varias cosas. Es medio un arte, ¿no? Acá me preguntaban si era mi experiencia personal que no me sintiera... O si hablaba de conocimiento profesional. Son las dos cosas, ¿ok? Entonces, pero cuando yo me he decidido que voy a aprender sobre trauma, voy a aprender sobre esto específico, cómo se trata, ¿no? Porque no lo enseñan en la maestría, ni en el doctorado, ni en ningún lado lo enseñan esto todavía, ¿eh? Porque es algo que se aprende yo comprando paquetes de estudios específicos para mantener mi licencia en Estados Unidos. Yo ahí fui aprendiendo un montón de cosas, un montón de cosas de libros que compré, de todo, ¿no? O sea, aprendí muchísimo. Entonces, de ahí, uno arma su propia forma de tratar y debo decir que funciona. Entonces, sí. No es tan fácil como una sola técnica de EMDR, la verdad que no. Y a veces ni siquiera funciona EMDR, pero a veces sí funciona, ¿ok? Para cosas específicas. Y para, si querés aprender a relajarte y recordar cosas, tener lugares que, en tu mente, ¿no? Que te ayuden a relajar, bajar la ansiedad, a procesar eventos traumáticos específicos. Sí, sirve. Pero además necesitas psicoterapia, ¿ok? Específica para la recuperación del abuso narcisista. Porque esto es un grupo de trastornos de la personalidad que dejan secuelas en la persona con la cual conviven. Y entonces, esas secuelas, esas cosas, esas consecuencias, como el estrés postraumático complejo, se trata específicamente con distintas terapias, cosas que se hacen específicas para eso. Y no hay una solución fácil. Pero yo, ¿qué te puedo decir acá? El camino es volver a vos, volver la atención a vos, en grandes rasgos, ¿no? Dejar de dar toda la atención a esa persona. Tratar cada cosita que te pasa, ocuparte, volver a quererte, trabajar los límites, la autoestima, el físico, la alimentación. Hacer yoga, siempre digo lo mismo, pero hacer yoga. Eso se demostró que cambia y vuelve el cerebro, porque a veces ni siquiera pueden hablar después de este tipo de abusos. No pueden ni hablar o escribir. Porque si hay una pérdida cognitiva, ¿no? Hay una pérdida, se ve reducción del volumen de una parte del cerebro. Entonces, eso se vuelve a regenerar con yoga, por ejemplo. Entonces, bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos de la persona que se ven afectados. Físico, mental, emocional, de todo. Espiritual, de todo. Entonces, es una mezcla de cosas. Bueno, acá tengo otra pregunta. Sería bueno poder conocer cómo construir y restablecer el vínculo y la confianza con otros familiares queridos que se han visto muy lastimados como víctimas indirectas de la relación con un narcisista. Sí, yo diría que hablar mucho, comunicarse con ellos, explicarles lo que viviste, tratar de que entiendan el trastorno. Es fundamental compartir videos de este tipo para explicar la dinámica, cómo se maneja una persona con un trastorno de la personalidad, qué cosas hace, cómo tratar de aislar a la víctima, tratar de ponerle en contra a la gente que quiere para aislarla y para lograr mayor control sobre la víctima. Volver, hablar y explicar, ¿no? De la forma más, digamos, menos loca que puedas porque para la gente suena loco esto, ¿no? Si para uno mismo sonaba, no puede ser esto, lo que le está pasando, no puede ser, le parece detener o ver así. Es así el trastorno de la personalidad. Entonces tratar de explicarle de la mejor manera posible y que entienda, ¿no? Que sobre todo también usar la analogía de lo que pasa en una secta, eso es muy útil porque así es como la gente entiende como que fuiste controlada de alguna forma, ¿no? De una forma muy estratégica y muy, digamos, con un fin claro que es controlar y abusar de la persona, ¿no? Bien enfermos, entonces que entiendan esa dinámica y de a poquito decir perdón, todo lo que tengas que decir, disculparte, ahora que vos entendés lo que viviste, decírselo, explicárselo, tener paciencia y de a poquito ir reconstruyendo la relación con comunicación, pero más que nada que entiendan lo que viviste. Por eso digo, capaz que darles información, libros, cosas y videos, cosas que ellos entiendan, ¿no? Compartir estos videos para que entiendan que la persona que es víctima de esto es controlada y pero de una forma que es muy difícil de entender a menos que hayas vivido esto, ¿no? Y tan insidiosa y tan de a poquito y tan gotita a gotita que lo hacen muy bien. Entonces después llegan a alejarse de sus amigos, llegan a alejarse de gente que quieren o llegan a dañar gente que quieren como si estuvieran controlados, como también compartan el video de zombies que yo hice, como si fuera un zombie, ¿no? Que lo tienen súper controlado a la persona, a la víctima. Entonces sí, información y de a poquito y tener paciencia, ¿no? Bueno, espero que les haya servido este video. Yo voy a, allá voy a empezar a hacer otros temas, un tema por video. La próxima me gustaría hacer un live que me pidieron en las stories, me dijeron gracias por los mensajes que me enviaron en todos lados. Muchísimas gracias por sus preguntas y por los comentarios. Felices Pascuas para todos, que fuera Pascuas cuando lo hice la semana pasada. Felices Pascuas para todos. Gracias por los mensajes. Gracias por estar ahí, por ver mis videos, por darle like, por suscribirse, por las preguntas. Voy a hacer un live. Cuando lo haga, lo voy a avisar en, en, la, vieron en esa pestañita de comunidad que hay en el, en el canal. Ahí lo voy a poner y, y se van a entrar por ahí. También en Instagram voy a avisar que voy a hacer un video en vivo, si me pueden hacer preguntas, ¿ok? ¿Les parece bien? Eh, bueno, pero antes que nada, estoy súper agradecida porque son una comunidad hermosa. Me gustaría hacer un grupo, eh, también tengo varias personas que quieren grupos, podríamos hacer online grupos, a ver cómo funciona eso, ahora que estamos todos en cuarentena. Eh, a ver si les interesa. Pero bueno, sí, voy a ver, voy a empezar a avisar cuando hago esos, esos grupos. Así que hay gente que quiere el grupo, ¿no? Como hacer terapia de grupo, exactamente. Y eso se puede hacer. Eh, así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Mientras tanto, ayúdense en los comentarios, que se generan unas ayudas buenísimas acá abajo en los comentarios. Me encanta. Eh, bueno, estén atentos para el live que voy a hacer, ¿eh? Así que, bueno, un beso grande a todos y nos vemos. Chau. Hasta la semana que viene. El sábado lo estoy subiendo todos los sábados ahora. Así que, nos vemos. Chau. Chau.